No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hay muchos organismos onerosos que no sirven para nada, son gastos superfluos. Entonces, ¿cómo vamos a estar pensando? No en cobrar más impuestos, sino en que haya una reforma fiscal, si todavía no terminamos de hacer todos los ajustes que requiere la administración pública, que esa es otra iniciativa de ley que quiero enviar, cómo desmontar todo ese aparato que crearon paralelo al gobierno para tener el control de todas las decisiones del poder público, que el Instituto de la Transparencia, ¿qué es el Instituto de Comunicaciones?, ¿qué es el Instituto de la Competencia?, ¿qué la creen?, que no sé cuánto. Tenemos que hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer. Todos esos organismos supuestamente autónomos y es supuestamente autónomo, ¿por qué?, no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías. Cada vez que se quiere defender a Pemex, que se quiere defender a la Comisión Federal de Electricidad, sale el Instituto este de la Competencia a defender a los particulares. Si la función de cualquier gobierno es procurar el bienestar colectivo, el bienestar del pueblo, no de grupos, eso es la oligarquía, no la democracia.